Díaz De Aldocebi Nery Bandiera lo hizo Gran jugada de Rosales Ponen 1-0 Aldocebi Bandiera señores Para ganarle a Rafaela Nadie cierra, nadie acompaña El pelotazo largo, liberan la zona Para que alguien haga un control orientado Como este, Rosales Ese mimado de este campeonato Que ya se termina por muchos Genera una jugada bárbara, porque amaga meter Un centro paralelo, pero después terminas tirando La jugada hacia afuera, ya había tenido Varias chances de este tipo El equipo de Quiroz, bueno ahora la concreta Y la honestidad de Bandiera que le dice a Rosales Es tuyo el gol, por tu jugada individual Por tu técnica individual Bueno, de estos goles vemos A patadas Después de cada fin de semana En el mundo entero, pero hay que hacerla Por afuera, con velocidad, control de pelota Y una asistencia impecable Jugaba mejor y ahora gana Hablo de Aldocebi La pelota es de Werner Está fácil el partido Por ahora y hasta acá Para el Mar Platense Anselmo No llega Rosales, ahora sí La pelota la tira larga No pudo controlarla Y no se va Se quiere ir la pelota hoy Descabeza Díaz Se resbala Albert Engo Aquí está Aquiles Pelotazo de Aquiles Jugando para Bandiera Le sale un pase Bandiera que viene Penko espera Solito Sin marca Metela rápido Ahora lo marca Meten el centro Arriba para Penko Gol 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 De Aldocebi Lo dejaron solo a Penko Y este no perdona Gol de Aldocebi Gol de Penko Aldocebi 2 Rafael Acero Sebastián Penko señores Es malísima la producción De Atlético Porque no solamente No puede retener la pelota No ataca Y defiende muy mal Parado en una posición Defensiva Lo hace mal Y acá hay una gran virtud De Penko Que va a todas Uno le puede reclamar Un montón de cosas Al 24 Pero que mira De ninguna manera Hay doble error De la pareja de Zagueros Que quedan obnubilados Sin mirar La reacción de Penko Y del arquero Que se queda a mitad de camino Independientemente De todo lo que dijimos de él Orfano y la bocha Que se va Albertengo con la pelota El enganche de Albertengo Aquí está Albertengo El amago Y el toca atrás Centro de Benítez Un regalo Galván que cabecilla mal Le queda Orfano Para descontar Orfano que le pega El arquero que saca Vega Graciani Gol 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 De Rafaela En tiempo de descuento Graciani Descuenta para el conjunto Visitante Dos a uno Ganan los Ibi Y restan dos minutos Para terminar Tiempo hay Cuántos goles se han hecho En dos minutos Tiene premio El equipo que cambió Su actitud Que cambió su juego Que mejoró Considerablemente Lo merecía Lo dijimos hace un ratito Junto a Marcelo Schinca Es injusto el resultado A esta altura Merece como mínimo Descontar el equipo de Lyop Tal vez le llegó Demasiado tarde el gol Tiempo Tiene Veremos que pasa Graciani Que descontaba Falta para Amarillas esto Para Rafaela Y la tarjeta amarilla Que va a venir ahora No Si, si Para Rivero Bien Minuto Final Se viene el partido Acá no hay que pensar Hay que meter la pelota en el área Muchachos Mirá Se queda Benítez ahí Leop le dice Andá para arriba Claro ¿A quién marcás Benítez? Al Lobo Marino Es de cemento Le va a pegar Werner Levanta la pelota Para ver Tengo Decavix Saca el van Para sacarla La mete Romero Otra vez Saca Lamberti A buscar por allí Dineno La baja con el brazo Piden Le queda Rivero Más tarde Y hay que aguantarla Para que pase el tiempo Si lo quiere ganar Aldo Sibi Se viene Rivero Con la pelota Marcada por Romero Va Rivero Bien por Rivero Pase al medio Para Dineno Otra vez que irá Rivero Pero no puede Recupera Romero Para la bocha final Es la bocha final La recupera Arias Toque atrás Para Vega Adiciona Algún tiempo más Por el gol O no No Por ahora no marcó Bien Se acaba el partido Ganaba Dineno Bandiera Dineno Bandiera Benitez gana Sacala Mete Werner Larga Se le acaba el tiempo A Rafaela Gana Ortiz De cabeza López Abriendo por derecha Se va la pelota Todavía no lo terminó Pero no hay más tiempo Todavía no lo terminó Ahí lateral En cuanto hagan el lateral Se acaba la noche Bueno Arias para meterla Lo terminó Final señores Final del partido Aquí en Mar del Plata Ha ganado Aldocibi Le ganó por 2 a 1 A Atlético de Rafaela ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.